Desde la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada, te invitamos a dejar un mensaje en la esfera del tiempo. En cualquier hoja de 15 x 20 cm escribí alguna de estas opciones. ¿Qué sensaciones te genera vivir en esta situación de pandemia y aislamiento? ¿Cómo se vio afectada tu vida y tus proyectos? ¿Qué sueños te quedaron por concretar? ¿O qué te gustaría que cambie en el mundo cuando todo esto termine? Una vez que tengas tu mensaje, identificalo con tu nombre, apellido y edad y depositalo en las urnas ubicadas en la redacción del Correo de Firmat, Santa Fe 1347 o en el Hall Central de la Municipalidad. Tenés tiempo hasta el lunes 28 de agosto. Forma parte de la esfera del tiempo. Sigamos escribiendo juntos la historia.